Una primera vuelta de buenos resultados, así define la gente de Aspuma Femenino el trabajo en la cuadrangular que se disputa en el Cantón de Pérez Celedón para sacar el representante de la zona en la segunda división femenina. Este conjunto tiene todo el apoyo de la organización y los resultados respaldan ese trabajo. Aspuma Generaleña, la cabeza Frank, Marby Chinchilla, bueno los hermanos Chinchilla, son los ahorita encargados o dueños del equipo y sí, estamos muy contentos, cancha para entrenar, uniformes, utilería, ropa de vestir para ir a los partidos, apoyo económico, actividades que hacemos, convivios y sí, pues ya gente con mucha experiencia en segunda división. Para el entrenador el equipo está motivado y los resultados en la primera ronda dejan en evidencia el buen momento y el fuerte trabajo que se hace en este conjunto femenino. Estamos muy motivados, parte técnica, administrativa y jugadoras se sienten, nosotros no dejamos de entrenar, yo siempre le dije a las chicas, bueno, bajamos a segunda división, pero vamos a trabajar como primera, Dios gracias, ya tenemos un poquito de experiencia en ese trabajo y nosotros no dejamos de entrenar tres veces, dos veces a la semana, a un buen ritmo, a un buen nivel y eso nos, bueno, pues la idea mía es prepararnos para lo que viene, no despreciar los equipos de aquí de Pérez de León, pero yo siento cuál el nivel está más allá y pues busco preparar el equipo a ese nivel para poder enfrentar el torneo. Los objetivos de esta institución son altos y el deseo es llegar a la primera división. Y no tener un traspié en el camino para lograr ese ascenso a la primera división, pues que es el objetivo máximo que tenemos ahí y nos hagan, lo que nos pide la dirigencia de la espuma y pues vamos por un buen camino y yo estoy muy contento, muy contento, aparte que las chicas ya tienen una madurez increíble y bueno, están despertando muchas goleadoras que a veces en el fútbol femenino es escaso y a mí me encanta mucho que los partidos se definan, se hagan goles porque eso es lo que le da la motivación al equipo y a la gente que llega a ver los partidos. En esta cuadrangular, además de espuma femenino, están las muchachas de Pérez Celedón, Suba Sports y La Máquina. ¡Gracias!